La gestión de la intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, ha sido objeto de críticas permanente, casi desde el momento de asumir el cargo. La autoridad se manifiesta partidaria de aceptar los enjuiciamientos, pero pide que sean con altura de miras. Consultada por Iquique Televisión, respondió a las publicaciones de integrantes de Nueva Mayoría en medios locales. Nosotros hemos tenido sostenidas reuniones desde que yo llegué acá, hace tres meses, con los partidos de la Nueva Mayoría, por separado, en reuniones conjuntas. Nos hemos reunido semanalmente para tratar esto y otros temas. Me he reunido con los consejeros regionales también. Leí por ahí en alguna entrevista que ellos señalaban no tener conocimiento del por qué la baja en el presupuesto. Yo personalmente les leí, para no fallar en nada, les leí la explicación detallada del por qué la baja el presupuesto, que me lo enviaron desde IPRES. En la última sesión del Consejo Regional. Añadió que ante peticiones del CORE, gestionó la visita de un personero de la Dirección de Presupuestos. Yo me comprometí a que viniera una persona de la Dirección de Presupuestos a reunirse con nosotros, a conversar con ellos, a explicar en mayor detalle si es que ellos lo requerían. Y también he cumplido con eso, viene la próxima semana. Les informé también de la fecha en que nos visita, digamos, este funcionario de gobierno. Entonces, las cosas que yo les he planteado se han cumplido. Otro tema, incluso voceado en las afueras de la Intendencia, son las acciones de la autoridad por el desaparecimiento de un joven de alto auspicio. Hemos efectuado sobrevuelos con la familia en los sectores donde hay trabajando en este minuto. Creo que son 102 carabineros, efectuando la búsqueda, más de 100 efectivos de la Policía e Investigaciones, ha estado, se incorporó recientemente el Ejército y el Grupo Abusar de Bomberos. El gobernador del Tamarugal se refirió también a las críticas que están expuestas las autoridades. La Intendenta ha establecido canales de comunicación con los partidos, hay reuniones frecuentes con ellas y, bueno, tendrá que discutirse en esas reuniones las observaciones o las aprehensiones que tengan los partidos. Una arista distinta es la que plantea la dirigencia socialista, que no comparte las críticas dadas a conocer por miembros de la nueva mayoría. Esta fue una reunión que a mí me avisaron, así como que era una reunión, digamos, imprevista, emergente, pero en que se iba a conversar de algunos temas. No se iban a tomar resoluciones, ahí como se tomó, me fijé después yo que se tomaron algunas resoluciones. Por lo tanto, yo no lo estimo como una reunión formal de los presidentes, porque además, ahí se habla en la noticia de que estos son los presidentes de la nueva mayoría y yo vi ahí actores que están funcionando como entes políticos como el CORE, que no son presidentes de la nueva mayoría. Cada uno en su lugar. Aquí están los presidentes regionales, los presidentes comunales y yo creo que ahí hay que tomar las resoluciones. Y los CORE están para normal, para fiscalizar también en cierto aspecto, pero tienen que estar preocupados del presupuesto y el avance de la región de Taravacá. Los socialistas señalan que los miembros del CORE están actuando como un cuerpo complementario al quehacer y responsabilidad de los presidentes y respectivos partidos políticos. Sin duda, esta nueva arista será motivo de discusión dentro del conglomerado de nueva mayoría, al margen de la crítica a la gestión de la intendenta. ¡Sale! 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 ¡Ya pero basta! ¡Basta! ¡P sympa! ¡A los nuevos intendentes! Gracias.